muy buenas compañeros del planeta bomber aquí mister jonathan y vamos a jugar a bomber man hero y ya hemos ya estamos en el área 3 el la última área del nivel del planeta y se me olvida por completo seleccionar la pesta la ventana pero bueno no pasa nada como vieron este nivel que se compone de 4 de 4 fases esa área y vamos al valle del payaso y aquí vienen los dios enterrados estos no tiran avalanchas sino que ruedan eso fue muy arriesgado pero bueno son inmunes hasta que salen de tierra aparte de aquí ya más difícil conseguir el 100% wow la bomba rebotó dos pinchos quizá sea por el borde cuidado con el torpedo que unos minutos ya se deshace es un torped o edición limitada bueno primero vamos a pillar este diamante bueno el payaso no se arrima pero este sí y falle claro que sí ahora sí bueno ya no tengo ya no estoy en peligro ni nada puede decirlo y ahora sí lo hemos derrotado vamos por el cristal rosado y lo hemos pillado vaya vaya ahí está la bomba doc qué interesante cuidado abajo a eso le llamo yo una entrada épica pica cuidado con el payaso muy buena estrategia eso estuvo cerca eso estuvo cerca cuidado con el payaso que se me acerca demasiado y eso estuvo peligroso y no me conviene arriesgarme más de lo necesario y ganamos de un golazo cuidado con el payaso que se me acerca al bajarle la pelota ese payaso es peligroso y ahí lo tienen entre el payaso y y mi puntería ahí lo llevo fino bueno a ver es solo una roca tras perder sus brazos esa no me lo esperaba esperemos esas rocas de dos golpes caen toma bueno no le alcanzo la bomba pero ahora sí primero primero nos cargamos al payaso de aquí de lejos ah claro si no apuntamos a la pelota le dañamos al payaso directamente qué interesante vaya vaya sitio donde tuve que caer cuidado si no me esquinas o no si no me esquinas no me aguas no me aguas no me aguas se que se este payaso es de los que me meten si no me es que... bueno hay que calcular muy bien donde apunta este estuvo cerca y lo derrotamos al payaso suprimir el pecho al payaso ah claro casi me olvido de esos cristales o gemas o como se llamen casi los dejo por dejo por alto esos ítems y me choqué así de alegría qué bien cuidado esos palquesos... bueno es muy difícil de atacar entre que esquivan se mueven encima de que se mueven demasiado se protegen lanzando un cuchillo eso era lo que me refería con que se va a poner más difícil conforme pasemos casi me... casi me como la bomba primero nos subimos por aquí y nos cargaremos al payaso vaya puntería y bueno si apuntamos al payaso directamente podemos acabar con él ups no salté y lo peor es que caí en los pinchos pero tengo una mejor estrategia y si como vieron cada vez que pierdo cuidado con el payaso ah y me caí en el puente bueno no pasa nada no lo llaman el valle payaso por nada porque aquí hay payasos que dan por saco bueno ya lo derroté la estrategia es tomar distancia cuidado con el payaso y al fin pasamos bueno hemos completado más de 3000 pero vale ¿50 más? bueno no pasa nada y lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no les dan activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego Chau! 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 Chau!